A poco le importaba que tuviera a su pequeño en brazos. Apuntaba su arma al cuerpo de este padre de familia, mientras lo amenazaba de muerte si pretendía huir. Fueron tres avesados y peligrosos delincuentes que en horas de la noche llegaron hasta esta ferretería ubicada en el distrito de Paramonga, en Barranca. Antes de llegar al negocio, uno de los zampones saca su arma de fuego y se queda en la entrada para mantener a raya a sus víctimas. Y mientras esto ocurre afuera, en la oficina, sus cómplices revisan todos los cajones en busca de dinero y arrebatan sus pertenencias de valor a las trabajadoras, que suplican para que no les hagan daño. Por favor, vengan a mi quito, por favor. Solamente está mi quito, la dos, nada más que nos llave. Mi quito está ahí, por favor. Ya llevamos todo, ¿ya qué más quieres? Está ahí, por favor, se va a gustar mi quito. Por favor. Tras apoderarse de todo, la banda huye de la zona tal como llegaron. No hay nada, amigo. Solo que está suplicando, no hay mi llave. El propietario de la ferretería presentó la denuncia en la comisaría y se espera que estas cámaras ayuden a identificar y capturar a esta banda de ladrones. El propietario de la ferretería presentó la denuncia en la comisaría y se espera que estas cámaras ayuden a identificar y capturar a esta banda de ladrones. El propietario de la ferretería presentó la denuncia en la comisaría y se espera que estas cámaras ayuden a identificar y capturar a esta banda de ladrones. Y se espera que estas cámaras ayuden a identificar y capturar a esta banda de ladrones.